Con la presencia de Patricia Mora de Vallejo, la Fundación Hogar Emaús realizó su primer aniversario en el auditorio del Instituto Plancarte de Morelia. Ahora los que menos pueden, saben o tienen, pues más o menos es el gestión inspirador de la vida. El padre Salvador Carrera, director del Hogar Emaús, presentó el proyecto de un albergue en el que el gobernador del estado será el encargado de colocar la primera piedra el próximo 16 de junio. Tendrá capacidad para por lo menos 700 albergados atendidos dignamente. Este albergue estará situado en Ciudad Salud y el día 16 de junio a las 10 de la mañana el señor arzobispo y el señor gobernador colocarán la primera piedra. Patricia Mora de Vallejo, presidenta del DIF Michoacán, elogió el trabajo que se realiza en Emaús con las personas que lo necesitan. En este caso, pues son enfermos, son familiares de algunos enfermos, entonces ellos también hace un año recibieron esa bendición para poder estar aquí, tener en el proceso donde su familia está recibiendo algún tratamiento médico, pues se sientan con una preocupación menos. Alejandro Solorza no comentó estar buscando brindar un espacio para los familiares de los pacientes que estén internos y no tengan de incertidumbre de dónde se quedarán, mientras su ser querido está dentro del nosocomio. No concebíamos la recuperación de un padre, una madre o un hijo enfermo, si presente estaba la preocupación de saber en dónde estaban comiendo los seres queridos y si estos ya habían comido. Finalmente, aunque los trabajos se centran primeramente en Morelia, la idea de los miembros del patronato y organizadores es ir creciendo este proyecto para que este tipo de beneficios lleguen a más personas del Estado o del propio país. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.